sumar matrices Muy buenas chavales, hoy estoy con un nuevo video y este se va a tratar sobre sumar matrices Recién vimos la resta de ellas, ahora vamos a sumar El procedimiento es prácticamente el mismo Primero, esta es la matriz número A, la matriz B Identificar la matriz esta 3x3 igual a 3x3 Entonces, si se pueden sumar, porque tienen que tener el mismo orden Por ejemplo, si esta fuera 3x4 tendría 4 columnas y esa columna no se sumaría con nada acá Porque no hay una cuarta columna, entonces eso no se puede Necesitan tener las dos matrices que se van a sumar o restar el mismo número de filas y de columnas Entonces, como estas tienen el mismo, coinciden el orden, se pueden sumar El procedimiento es el mismo como dije en la resta Se van a sumar el 1,1 con el 1,1 El 1,2 con el 1,2 El 1,3 con el 1,3 El 2,1 con el 2,1 Y así sucesivamente los nueve elementos de las dos matrices Entonces, la matriz que se va a obtener será la C Matriz C Matriz C Y sería 4 más 2 4 más 2 Ese es el número 1,1 El resultado de esta suma, ¿no? La posición 1,2 La posición 1,2 Será 1 más 0 1 más 0 Después, menos 2 Más 5 En la segunda fila Más 8 Sería el último elemento también de toda la matriz Y esta sería nuestra matriz De la suma de estas dos Ahora simplemente hay que sumar Vamos a sumar los resultados de ambas matrices 4 más 2,6 1 más 0,1 Y aquí 3 0 menos 3, menos 3 El 0 no afecta nada Se mantiene el número En la posición 1 Perdón, 2,1 Se mantiene el resultado de la matriz P 3 más 4,7 Y 2 más 1,3 Y llegamos a la última fila Y sería 5 más 1,6 La suma de esta posición De la matriz A y la B Sería la matriz 8 Sería el número de la matriz C Que es la que vamos a obtener acá Y 6 más 8,14 Y aquí tendríamos Nuestra matriz C Que es el resultado de la matriz A y la B La suma de esta de ambas Y como pueden ver También es una matriz 3 por 3 De 3 filas y 3 columnas Porque se mantiene la misma estructura de arriba Bueno, ese ha sido el video de hoy Muy sencillo Porque como es el mismo procedimiento de la resta Que incluso más acotado Más corto el video Porque es prácticamente lo mismo Entonces no me alargué mucho Y fui al grano Y el próximo video Vamos a Yo creo hablar De la multiplicación De matrices O también Yo creo que es una buena idea Vamos a combinar La suma y la resta De matrices En una misma operación Así que yo creo que ese va a ser El próximo video Nos vemos Y no se lo pierdan El próximo video El próximo video